Ya no me importa lo que digan de ella Ni todo lo malo que digan de mí Ya no me importa lo que digan de ella Ni todo lo malo que digan de mí Que soy un caso perdido Mal amante y mal marido Que ella ha sido mariposa Muy poco juiciosa a la hora de amar Que ella ha sido mariposa Muy poco juiciosa a la hora de amar Poco me importa lo que digan de ella Ni todo lo malo que digan de mí Cómo me importa lo que digan de ella, ni todo lo malo que digan de mí Si cura mi mal de amores, si cura mi soledad Si a la hora de querernos lo juro que ella es medicinal De amor me lleva a morirme y de besos me hace resucitar Yo quisiera tener siete vidas, siete vidas más vidas que un gato Para morir siete veces de amor, siete muertes de amor en sus brazos Para morir siete veces de amor, siete muertes de amor en sus brazos Yo quisiera tener siete vidas, siete vidas más vidas que un gato Para morir siete veces de amor, siete muertes de amor en sus brazos Para morir siete veces de amor, siete muertes de amor en sus brazos Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Si cura mi mal de amores, si cura mi soledad Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Y si me llevan a la sala de emergencia, ella me cura con su presencia Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Ella me cura de la espinita que se me ha clavado en el corazón Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Medicinal, medicinal, esa nena es medicina natural Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Y voy pa' pueblo, hoy es mi día, voy a buscar a la nena mía Pa' que me cure Que clase hembra Medicina Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Ella es mi suero y mi aspirina, mi consejera y mi guía espiritual Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Y si me siento enfermito, ella me deja nuevecito Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal No, no, no me quiten esa hembra, porque me pongo a llorar Que si me llevan esa hembra, me quitan la medicina Que si me llevan esa hembra, me quitan la medicina Que si me llevan esa hembra, me quitan la medicina Que si me llevan esa hembra, me quitan la medicina No me la quiten, no me la quiten Que si me llevan esa hembra, me quitan la medicina Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Que yo padeco del corazón y sin ella, no me salva ni un bypass Si cura mi mal de amores, esa es vez medicinal Mi amor me lleva a morirme, de un beso me hace resucitar